Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guía, esto es un party por debajo el agua Si, pa' baby, nice ¡Gracias! ¡Gracias! Hola señor, soy Aron y voy a tercero Hola señor, soy Tiago y voy a sexto Hola señor, soy el papá de Aron y de Tiago Y vamos a hacer el video del himno nacional y de conseñas Yo me pongo Oír montanes el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de rotas cadenas Fue el trono a la noble igualdad Ya a su trono llenísimo a él Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden ¡Gracias! ¡Gracias! Sean eternos los la ustedes Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Oh, juremos con gloria morir 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 Me perdí sin conocerte, sin saber que cerca estabas tú de mí, y ahora solo quiero arrasarte, y con mil historias asombrarte, todo en ti me dice que debía ser así, sé que así. Alegre soy, contigo voy, a tu lado el mundo es mejor, todo tiene mucho más color, la separación, no es tan grande hoy, sé que no. Ya olvidé cómo es sin ti mi vida, pareciera que estuviste siempre aquí. Cuéntame qué haces cada día, no voy a dudar de lo que digas, estoy contigo y sé que debía ser así, no tiene fin. Alegre soy, contigo voy, a tu lado el mundo es mejor, todo tiene mucho más color, la separación. Música Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar, hasta que agallo mi caja, y le empiezo a vaguallar. Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad, no tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Como algarrobal, que gusto me ganan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando, el tiempo del carnaval. Música Música Agarrobal, agarrobal, cuando cantan los coyuntos me dan ganas de llorar. Música Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca, espinaca verde oscura, con tomillo y perejil, verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor, por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Música Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura de limón, azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, el que sepa la receta, me la dice por favor, por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharón, perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. Voy a cantarte a vos, don Manuel Belgrano, voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano, siempre te llevo adentro en mi corazón. Música Y ya verás que es mucho más, tu espíritu late en las fronteras. Y es así, en mi país, flamea bien alto tu bandera. Música Me dijeron que en el reino del revés, nada el pájaro dijo delante es, que nosotros no se vean, si 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 no se vean. Música Vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. Música 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 Cuando chacarera comienzo a cantar, cuando chacarera comienzo a cantar, va a la de ser, va a la de ser, la chacarera del gancho señor. Música Dentro de mi rancho colgaba un arco, tengo un violín, tengo un violín, ese algarrobo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Música Música Algo medio chico en mi rancho tal vez para los dos, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, va a la de ser, va a la de ser, la chacarera del gancho señor. Música Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Música En una de mil recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Música 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 Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas no están Y al hablar no has de agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerdo siempre quién eres y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna, matata, vive y deja Vivi, 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 vivi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorarlo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Buuuu, sigue nadando, sigue nadando Sigue nadando, quiero ser como tú Hakuna, matata, vive y deja Vivi, 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 vivi Buuuu, hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí, de ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí